El Parlamento Polaco sigue paralizado. Este miércoles debía haberse iniciado el curso político, pero los diputados del principal partido de la oposición, la formación de centro-derecha Plataforma Ciudadana, se niegan a abandonar el salón de plenos. Comenzaron su protesta contra el gobierno del Partido Nacionalista y Conservador Ley y Justicia hace más de tres semanas y exigen, entre otras cosas, que se repita la votación del presupuesto. El líder de Plataforma Ciudadana asegura que el gobierno no les ha hecho ninguna propuesta. Estamos dispuestos a negociar, pero lo que no pueden hacer es decirnos que nos vayamos y después iniciar sin más el nuevo curso político, sin solucionar los problemas pendientes. La crisis se desató el 16 de diciembre, cuando el gobierno anunció que iba a restringir el acceso de la prensa al Parlamento, lo que provocó una airada protesta de la oposición. Ante esta situación, los diputados de Ley y Justicia se trasladaron a una sala adyacente donde aprobaron a mano alzada el presupuesto para 2017.